En MIS Ingeniería, contamos con el personal y las herramientas necesarias para el diseño, fabricación y construcción de estaciones de regulación y medición para la industria del gas natural. Todos nuestros diseños cumplen con normas nacionales e internacionales que garantizan la confiabilidad de cada uno de los trabajos que realizamos. Además de plantas de regulación y medición, nuestro equipo también se encarga de llevar el gas natural a su punto de consumo mediante las líneas internas, llegando hasta los sistemas de combustión, los cuales dejamos en óptimas condiciones para el funcionamiento eficiente de los equipos de consumo. Todos nuestros trabajos garantizan calidad, sustentabilidad y seguridad. Contamos con personal especializado en ensayos no destructivos, salud, seguridad y medio ambiente, que certifican cada uno de los proyectos que realizamos.